Música Bienvenidos a este programa especial Tuvimos la fortuna y ya por la decima séptima oportunidad en Mérida 17 años, equivale a esto, a la Semana Cultural del Japón Tener en nuestros espacios, especialmente de la Universidad de los Andes La cultura japonesa, sus tradiciones, visto desde su cine, por sus conferencias, por su arte El origami, todo eso se cumplió en una semana que concluyó exitosamente Y ya para finalizar en este cierre, pues tenemos también la fortuna de tener con nosotros Al señor Toshiyuki Suzuki, él es consejero encargado de negocios de la Embajada del Japón Desarrolla diversas actividades en materia política, económica Y se encuentra con nosotros precisamente por pocas horas Estuvo en Mérida, pero participó en la presentación de obras literarias japonesas A través del trabajo del profesor Enodio Quintero Y además de darle la bienvenida, pues queremos conocer sus impresiones de esta ciudad En las pocas horas en que ha estado Muchas gracias por la presentación Bueno, ahora yo vivo en Caracas y yo llegué a Mérida a ir por la tarde Y a las cinco, en la librería Baena Blanca Había un acto de presentación de dos libros de literatura japonesa Uno es este libro, este mundo astuto de Ihara Saikaku Y otro libro de Junichiro Tanizaki Título es El Elogio de la Sombra Todos los libros tienen mucha reputación en Japón Y aparte de este acto ya, usted ha dicho, desde 19 a 25 hasta hoy Estamos celebrando esta décima séptima semana que otra del Japón Y para mí es un placer poder asistir a él por la tarde Un acto y también puede conocer muchos venezolanos, veinte años Que tienen interés por asuntos de Japón De cultura, historia, etcétera Por tanto, estoy contento de estar aquí Muchas gracias Importantísimo Desde Caracas, directamente desde la embajada Se diseñan la expansión, la promoción cultural de Japón No solamente para Caracas, sino para toda Venezuela ¿Cómo se conciben esos programas? Bueno, ya entiendo que durante mucho tiempo En Mérida, cada año, en el mes de noviembre Están asegurando este tipo de actividades Los esperamos incluso, con mucho cariño Y siempre se tratan muchos temas Hay muchas variedades Tales como alguna lectura de historia del Japón Alguna lectura de literatura japonesa Y también algunas demostración de autos marciales Tales como judo, kendo, aikido, etcétera Y aparte de esto, hay expresión de alguna pintura japonesa Y también hay alguna expresión o demostración O taller de arreglo floral y bonsai Por lo tanto, me pareciera que En Mérida está difundiendo mucho Cultura japonesa y asuntos del Japón Por lo tanto, me encantan mucho Actividades de profesor Lucena De los Andes y sus colaboradores Cada año está llevando ese magnífico evento De la Semana Cultura de Japón Por lo tanto, de nuevo, me gustan mucho Sus esfuerzos y colaboración Bueno Son 17 años de presencia de Japón en Mérida Y un trabajo consecutivo Lleno de muchísima constancia De esfuerzo A través del centro de estudios África y Asia Exactamente, sí ¿Cómo se valora ese trabajo en la empajada? Bueno, creo que es el único centro de estudios Que cubren todos los aspectos del Japón Creo que este tipo, esta calidad de centro No es mucho encontrar en los países de América Latina Por lo tanto, están muchas sus labores y sus actividades Excelente Bueno, ya finaliza prácticamente el 2017 El 2016, nos emprendemos para el 2017 Y en el 2018, en dos años Se conmemora 90 años Es importantísimo ese número De la presencia japonesa en Venezuela Exactamente, sí Y luego, 10 años después O sea, los 80 años de relaciones diplomáticas Ustedes tienen como un balance De lo que ha sido 8 décadas Y 9 de presencia Exactamente, sí Bueno, es verdad que 2018 Es Primero 80 aniversario De establecimiento De relaciones diplomáticas Entre Venezuela y Japón Y mismo tiempo 90 aniversario De la reacción japonesa A Venezuela Por lo tanto, ya Entre ambos países Tenemos nuestra historia Y nuestra experiencia Por lo tanto En 2018 Queremos que compartir Queremos compartir Nuestra experiencia Y historia Entre ambos pueblos Es mi gran deseo Claro Sabiendo de la planificación Sí En las cuales ustedes hacen gala Me imagino que ya comienzan A pensar en las actividades Sí Y esa semana cultural de Japón En Mérida Tendrá un mayor valor Creo que sí Para resaltar precisamente Esos 80 y 90 años De Japón acá Sí Por lo tanto Espero que En 2018 En Mérida En Mérida Sebraría Décimo Décimo noveno Exacto Dos años más La décima novena semana cultural de Japón Novena semana cultural de Japón Es muy importante Es muy importante ver ejemplos De cómo se hacen las cosas De cómo se sobreponen a las dificultades De cómo la motivación al crecimiento Sí Ustedes tienen un refrán Un adagio que dice Si te caes siete veces Algo así Tienes que levantarte el doble Exactamente Sí Y lo ponen en práctica en todo momento Nuevo embajador de Japón Se llama Kenji Okada Antes era embajador de Japón En Honduras Y llegó a Caracas Mediados del mes pasado Ah ok Ya está en Venezuela Sí Ya lleva Un poco más de un mes Y semana pasada Tuve la oportunidad De entrevistarse Con Ministra Lucy Donodines Y ahora Empezó Su actividad Como diplomático Como embajador Por lo tanto Esta vez En Honduras No pude visitar Mérida Está muy reciente Tiene muchas ganas De visitar Pronto A Mérida Y Okada Ahora está pensando Cerebral No solo En Caracas Sino también En Mérida En este febrero Semana Queota De Japón Por Especial En 2018 Pues se cae 80 y 90 Anosarios Sí Pues esperamos Su visita pronto Ojalá que incluso Fuera antes De noviembre Del 2016 Cuando es la Décima Octava Semana Cultural De Japón En Mérida Que pudiera Visitarnos Antes Sería de verdad Bien Bien importante Me comentaba Antes de Entrar Al estudio Las funciones Múltiples Que en su caso Que tiene En la embajada Pero nos dicen Que ya nos quedan Pocos minutos Así es que entonces Vamos a Identificar Y en la próxima Parte hablaremos De la amplitud De la responsabilidad Que usted tiene Y las funciones Que tiene que desempeñar En Venezuela Como diplomático De la embajada De Japón Amigos Continúen con nosotros Ya regresamos Bueno Gracias